El metro de la Ciudad de México informó que este sábado una persona perdió la vida en la estación Plaza Aragón, al caer a las vías del tren. Indicó que debido a estos hechos ocurridos en la línea B que va de Buenavista a Ciudad Azteca, se realizó el corte de corriente y las maniobras necesarias para el rescate. En su cuenta de Twitter, el sistema de transporte colectivo refirió que el servicio fue suspendido por 26 minutos para las maniobras de rescate, y que momentos después fue reanudado.